¿Cómo se me nena? ¿Cómo se me nena? ¿Cómo se me nena? Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica Es un barrio de encendía Con esa guerra y prendía Hoy no quiero ver la luz del día No tomo fruto, esa noche está perdida El sistema se mantiene con calentándose Y que de su frente se está encendiéndose Su propia corpura se está portándose Robotica en la vida, está venciéndose Oh, chiquita Soledad Muchos minutos El changer Construir El piano El aeronautizado El refrigerio Tiene salida Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.